Más, más del clima contigo, Raquel, cuéntanos. Charlie, hoy comienza oficialmente la temporada de huracanes del lado del Atlántico, así que vamos a hacer un análisis de lo que se espera es un probable pronóstico de los fenómenos que pudieran estarse formando para esta temporada que comienza hoy y acaba hasta el 30 de noviembre. Bueno, pues los pronósticos marcan la formación de 13 tormentas tropicales. Recordemos que cuando sus vientos son de más de 64 kilómetros por hora, justamente se les da y se les asigna un nombre ya cuando son tormentas tropicales. Huracanes categoría 1 y 2, que esto ocurre cuando los vientos son de 118 kilómetros por hora, se pronostican 6. Huracanes categoría 3, 4 y 5, 2, lo que nos va a dar un total de 21 eventos ciclónicos. Del lado del Pacífico ya arrancó esta temporada el 15 de mayo y de hecho ya se nos formó el primer fenómeno ciclónico que fue muy poderoso para nuestro país, Agatha, justamente del cual únicamente quedan sus remanentes. ¿Cuáles van a ser los nombres que ya se le asignaron a los fenómenos que se vayan desarrollando del lado del Atlántico? Y bueno, pues vamos a revisar en cuestiones meteorológicas porque justamente se está desarrollando al lado del Atlántico el primer fenómeno que va a llevar el nombre de Alex si llega a la categoría de tormenta tropical. ¿Cuáles son los fenómenos que se están conjugando para que se pudiera ser más poderoso? Por un lado, que se está encontrando con los remanentes de Agatha que justamente están saliendo ya del lado del Golfo de México y del Caribe. Por otro lado, hay agua caliente. Recordemos que justamente el agua caliente es el combustible que los hace que se desarrollen más rápido. Lo que sí es que los pronósticos están indicando que se estará dirigiendo hacia la península de la Florida, pero que serán días de mucha lluvia, como podemos ver, muchos nublados para la península de Yucatán. Está lloviendo en estos momentos en Cancún. En el norte del país, el tiempo seco para Saltillo, Monterrey 34 grados, cálido Tampico con algunos nublados, Ciudad Victoria que se va a los 36. En general, condiciones secas en todo el sector para Juárez, Chihuahua, Culiacán, Durango a los 33. Tijuana con nublados parciales, tiempo seco en Mexicali, en Hermosillo, Culiacán con periodos de sol y nubes, La Paz a los 32 y Los Cabos con 30 grados. En el occidente siguen las altas temperaturas, para ustedes que viven en Guadalajara 33, solo algunos nublados, tiempo seco en Zacatecas, Aguascalientes, León, Querétaro y Guanajuato. Morelia con ligeras lluvias, se pica a los 27 grados hoy en San Luis Potosí, se van a los 29, Querétaro, alta la temperatura, Pachuca con una máxima de 23 grados, Tlaxcala con periodos de sol y nubes para hoy. Y sí puede haber algo de lluvia, aunque será ligera aquí en la Ciudad de México, en Tlaxcala y en Puebla, Ciudad de México tiene 30% de probabilidad de lluvia y una máxima que será de 27 a 28 grados. Acapulco también ya tiene condiciones más estables con máxima de más de 30. Evidentemente en el sur del país sí siguen los nublados, las lluvias, la inestabilidad sobre todo en la península de Yucatán. Para Mérida tiempo lluvioso, también para Campeche, sigue lloviendo en Cancún, Cozumel, Chetumal, Tuxtla, Gutiérrez, Villahermosa, más lluvias al igual que Tapachula. También el tiempo lluvioso para Oaxaca, el puerto de Veracruz, con algo de precipitación, al igual que la ciudad de Cuernavaca esta tarde y esta noche, con una máxima de 29 grados. Charly.